Para nosotros, es la del fallecimiento de Carlos Alberto Montaner. Ahí está hoy publicada la información del fallecimiento de Carlos Alberto Montaner. El escritor y periodista Carlos Alberto Montaner ha fallecido en su domicilio de Madrid de modo apacible y acompañado de sus seres más queridos tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa, según ha dado a conocer su familia. Ha cumplido 80 años el pasado 3 de abril. En su comunicado, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Paola dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación de Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales. La alusión a esta sociedad del derecho a morir dignamente quiere decir que hubo ahí parte de escogencia en el sentido de que la gente cuando lo único que sabe que le espera es un sufrimiento prolongado y decide pues irse, irse, descansar. Y hay diferentes manifestaciones porque hay personas que deciden y países donde se permite provocar la muerte y hay otros donde sencillamente no se alarga una vida con sufrimiento. En el caso de cáncer deciden no quimioterapia, no radioterapia, en el caso que estén conectados a aparatos que lo desconecten. Entonces entra el paciente y la familia, toman la decisión en compañía de los médicos y esa sociedad que acaba de citar Julio. Así es, así es, porque ellos le están agradeciendo a esa sociedad y es evidente que esa sociedad entonces le acompañó en este tramo final. Bueno, en lo que... Julio con 80 años sin haber logrado su sueño, ver la democracia en su país natal, Cuba, de la que salió a los 18 años. Pero sí con la satisfacción de él y de toda la familia y toda la gente que le queremos y le admiramos de haber influido en millones y millones de personas a través de sus columnas, sus periódicos, sus mensajes audiovisuales, sus libros. ¿Y habló con nosotros? Sí, 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 claro. Pero cuando se retiraba... Julio decía en las memorias que se titulan Sin Ir Más Lejos, llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Sí. Desaparecer es una actividad ingerrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido. Así empezaba él la introducción de sus memorias sin ir más lejos y en su último artículo, pues... Explicó todo. Él explicó todo, habla de los medios en lo que laboró, cita al Sol de la Mañana, a don Antonio, a doña Mose, con mucho agradecimiento. Esto es mucha tristeza para todos nosotros en términos personales, para don Antonio, doña Mose y para la empresa. Él tenía una excelente relación con Antonio y Mose. Y en su última columna del Independiente, el 7 de mayo, él decía que se jubilaba sin júbilo. Y ahí explicaba la enfermedad que padecía, que me imagino que son de estas enfermedades raras, no muy comunes, pero hacen estragos en el paciente, en el ser humano. Dijo, explicó que era parálisis supranuclear progresiva. Y comenzó a dejar sus colaboraciones a nivel audiovisual. Se retiró de todo, sí. Sí. Fue perdiendo facultades. Ay, qué pena. Triste. Dice, es bueno que se sepa que hay toda una filosofía sobre el derecho a morir. Yo soy partidaria de esto y por eso alguien me recomendó alguna vez en la vida buscar a Cioran, un filósofo rumano que vivió en París, Emil Cioran, considerado siempre un filósofo pesimista. Él decía, no tenemos la posibilidad de decidir nuestro nacimiento, pero sí tenemos el derecho a decidir nuestra muerte. Y esas son de las premisas que Cioran, que yo comparto, pues exponía. Muerta asistida, yo creo. Ahí van libros de Cioran, preciosos. Y Consuelo, para aquellas personas, quizás Seuri o no sé, estoy yo especulando, por sus principios religiosos dicen, no, 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 yo no creo en eso, Dios es que se lleva la vida. Hay un punto intermedio que es la tanatología y aquí hay profesionales en la materia. Puedo citar una persona que acaba de hacer un diplomado y se está especializando, que es Liusic Cuello. Liusic Cuello es hija de Catana Pérez de Cuello, que murió, la musicóloga, fue directora del Teatro Nacional. Liusic Cuello es hija de Titá, mi maestra de gramática. Y de Rafael Cuello, físico nuclear. Sí, el hermano de José Israel Cuello. Entonces, ella estudió tanatología. ¿Y qué ella hace? Acompañar a esos pacientes que van a partir y a su familia. Desde con cuestiones materiales, hay que dejar finanzas organizadas, hay que dejar todo bien claro, pero también con esos cuidados paliativos. Me explicaba ella que ya aquí hay centros médicos que tienen espacios para esos cuidados paliativos. Y hay otros que hacen esto en la casa. Y es un aroma especial, la música que le gusta a la persona, porque estamos hablando del paciente que va a la transición, masajes, la compañía de los hijos, perdonar a quien hay que pedir perdón. En fin, ese proceso, que uno no lo habla, porque uno le teme a la muerte, se puede hablar, se puede programar y hacer que la transición sea menos traumática. Miren hoy cómo los hijos, los nietos, a través de ese mensaje que estaba leyendo Julio, dan las gracias a todos. Y se ve que, aunque doloroso, lo hicieron de la mejor manera posible para él. Don Pablo Ulloa nos escribe y dice, la muerte a todos nosotros, nos escribe. La muerte a existir es una evolución del derecho a la vida. Es el derecho a la muerte digna lo que se busca. Una visión más liberal de los derechos individuales. Así es. Buenos días adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días.